Hemos hecho comparaciones épicas con el Balón del Mundial de 2022 Lo hemos comparado con la versión básica contra la Pro A mi parecer creo que este es más cómodo Sientes el balón muy cerca y eso es muy padre, muy chido También hicimos la comparación del Balón del Mundial contra el Balón de la Liga Mexicana Pues déjenme decirles que al menos para tirador este es un empate Ok A cuestión de que yo sentí que este se elevaba un poquito más Y es más, lo hemos hasta comparado con un balón hecho de cebra La verdad este es increíble, es una pasada, es algo único que nunca se va a ver en ningún balón Pero el día de hoy venimos con un contrincante bastante a su nivel, a su talla Así es, hoy traemos un balón de otro Mundial y es el de Rusia 2018 Si quieren saber cuál es el mejor de estos dos, quédense porque va a ser un versus legendario Muy bien cracks, vamos con la primer prueba Va a ser la prueba de bote, vamos a hacerlo a dos distancias diferentes Altura media y altura alta Vamos a ver cuál de los dos tiene mejor bote Muy bien amigos, vamos con la altura media Una, dos, tres Ok, 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 ok Uy, creo que sí fue notorio Sí Votó más este Exactamente Uno, dos, eh Uno más, uno más Ok Aquí está, una, dos, tres Y, y, y Sí, el de Qatar Sí, uno, dos más, ok Al Rilá tiene más bote Altura media Altura media, vamos con la altura alta Una, dos, tres Sí, completamente Sí Al Rilá gana ante Telstar Telstar, exactamente Telstar es el perdedor en esta ocasión Al Rilá ganador Venga Muy bien amigos, siguiente prueba Tiro y recepción Para esta vamos a ver cómo se comportan los balones en el aire Vamos a ver si nos duele a la hora de recepcionar O a la hora de hacer los tiros Y vamos a ver cuál es más cómodo para esta prueba Cracks, hemos terminado la prueba de tiro y recepción Y en lo particular, creo que este sí me decepcionó un poco Sentí que se movía más Y aparte su rebote, no sé Era un poquito más que este ¿Cómo lo sentiste tú? A la hora del golpeo, de verdad Pensaba que hacía un Ucudval O sea, de verdad es un terror para los que van a recepcionar Porque no sabes para dónde va a caer Y se mantiene mucho en el aire Creo que va como misil O sea, nunca baja Y eso es algo malo para los que recepcionan En cuanto a este, uy, perfecto O sea, tú de hacer el golpe ni te duele Y aparte siento que baja de una manera tranquila O sea, pasiva a los pies del compañero Así como te lo imaginas Ese tiro, así va Exactamente Este siento que es buenísimo Este se siente como que bofo Sí, un poquito hueco Exactamente Pero está inflado los dos al mismo porcentaje Y siento que es un poquito más suave Exactamente Pero siento que este es perfecto Este es el ganador Exactamente Cracks, vamos con la siguiente prueba Vamos a saber qué tal se siente el impacto De ambos balones Si es muy resbaloso Se queda mucho en los guantes Duele, rebota Veamos y averigüémoslo Bueno amigos, hemos acabado la prueba de amortiguación con los guantes Y de verdad Ambos se pegan con el grip Pero siento que este se resbala un poquito más ¿Por qué? Porque es más rápido O sea Va como Una bala Como una bala exactamente Y siento que al momento de que va más rápido Pues como que el impacto de los porteros Es como que rápido Pongo los guantes Y se resbala En cambio este Pues se pega mucho con el grip Parece cola loca Sí, exactamente No es que sea resbaladizo Sino que por tanta velocidad que toma Es más fácil que te rebote Y pierdas control de balón Pero no es un mal balón Este sí es una verdadera arma letal Para los delanteros Para aquellos que tiran Aguas porteros Así que tengan cuidado Muy bien amigos Cuarta prueba Dominio de balón Vamos a ver cómo se comporta el balón A la hora de hacer toques A la hora de hacer truquitos Vamos a ver si es blando o duro Los dos balones Así que vamos a hacer Una comparación épica En esta prueba De freestyle Vamos a ver si es blando o duro Vamos a ver si es blando o duro Vamos a ver si es blando o duro En conclusión cracks Creo que ambos balones son perfectos Yo no encontré ningún pero En uno o en otro Tal vez un poco más suave este balón Este un poquito más duro Pero nada que afecte el dominio ¿Cómo lo sentiste? Exactamente Los dos tienen buen grip A la hora de que se acoplen a los tenis A la hora de hacer trucos Así que como tú dices No hay ningún pero Un empate Un empate Bueno cracks Ya vamos con la última prueba El último versus El diseño Creo que aquí ya es más de gustos Por ejemplo Si tal vez tú eres De un diseño más minimalista Más elegante Blanco y negro El smoking Creo que este es el tuyo Si eres más alocado Como vecino Que viene de morado De chile mole pozole De arco iris LGTB Todo ese rollo Aquí pueden ver Este es el tuyo Sí Exacto cracks Los dos son buenísimos Creo que ya aquí es de gustos En cuanto a durabilidad Resistencia Ambos 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 tienen un gran trabajo Este a pesar de que lleva ya Cuatro años A prox Tensia Se siente muy bien No está ovalado Obviamente ha sido cuidado A la perfección Los dos son termosellados Creo que no les entra el agua Entonces Ambos son perfectos También Los dos se pueden limpiar Súper rápido Ahorita ya tienen algunos rayones Un trapito y listo Y vámonos Se corre rapidísimo Por el grip Por la textura Que tienen los balones Creo que Entonces Un empate Te gusta Un empate la verdad Pero a mi me gusta Como tú dices Este que es más colorido Como que no sé Los rayos que tiene El al-ri-la Como que impactan Este como tú dices Es más como minimalista Bajo perfil Ya depende de cada quien Pero ya cada quien Sus gustos Que por cierto cracks Si nos siguen en Instagram Aquí justo Les dejamos una historia De este lado En donde Ustedes participaron Y ustedes decidieron Cuál es el más bonito O con cuál se quedarían Así que si quieren estar Participando en estas dinámicas Síganos en nuestras redes sociales Bueno amigos Si quieren ver más Comparaciones épicas Como estas Ya saben Aquí déjalo en comentarios Contra qué balón Quieren que compita El balón del mundial El balón actual El balón Super top ¿No? O sea del año Del año Contra quién quieren un versus Ustedes déjenlo en los comentarios Y ya saben que aquí en Titanes Nosotros nos ponemos las pilas Y se los hacemos realidad Así es amigos Nos vemos en un próximo video Bye Bye